No puedes negar, no te hagas la tímida, imagínate la intimidad Toda la noche, haciéndolo bien despacito Toda la noche, el olor de tu cuerpo, perfumando el coche Y aunque se quiera es prohibida, quiero que esta noche sea mía Toda la noche siendo mía Imagínate, yo mordiendo tu boca en los cristales Del sudor que en las gotas, imagínate Te quito la ropa, después que a los dos suba la nota Toda la noche, haciéndolo bien despacito Toda la noche, el olor de tu cuerpo, perfumando el coche Y aunque se quiera es prohibida, quiero que esta noche sea mía Toda la noche siendo mía Esa cinturita, esta hecha pa' mí Mándame en location, que yo voy por ti Si vienes conmigo, no te vas a arrepentir Y si quieres, cuando quieras, podemos repetir Y si quieres, cuando quieras, podemos repetir Toda la noche, haciéndolo bien despacito Toda la noche, el olor de tu cuerpo, perfumando el coche Y aunque se quiera es prohibida, quiero que esta noche sea mía Toda la noche siendo mía Toda la noche, haciéndolo bien despacito Toda la noche, el olor de tu cuerpo, perfumando el coche Y aunque se quiera es prohibida, quiero que esta noche sea mía Toda la noche siendo mía Toda la noche, imagínate tú y yo Toda la noche, cayendo juntito en la tentación Toda la noche, haciéndolo romántico Toda la noche, haciéndolo bien despacito Toda la noche, el olor de tu cuerpo, perfumando el coche Y aunque se quiera es prohibida, quiero que esta noche sea mía Toda la noche siendo mía De España pa'l mundo Toda la noche, la noche, la noche, la noche, la noche Toda la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche Toda la noche, 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 la noche Gracias.